¡Hola mis Good Dreams! ¿Cómo están? Yo soy Chow y Trago y estoy muy emocionada de estar otro día más con todos ustedes. Bueno, muchos de ustedes me han preguntado qué significa Guitrago, que si es un apodo o algo por el estilo. Y pues no, no es un apodo, es mi apellido y pues hice como una pequeña investigación de dónde venía ese apellido y quién eran mis ancestros y esas cosas. Y pues les voy a contar. Guitrago en sí viene de España, pero en España se escribe Guitrago, sí, con B. Guitrago es un municipio de España. El apellido Guitrago significa etimológicamente buitre. Sí. Este apellido proviene de Castilla-La Mancha, donde hay una población considerable de este tipo de aves. Ajá. Nota. La palabra buitre proviene del latín vultur, vulturis. Sí, ya saben, Crepúsculo y esas cosas. Ajá. E investigando más a fondo y esas cosas, encontré que hasta tenemos un escudo. Sí, es este que viene aquí. Y después, estos españoles que se llamaban Guitrago se fueron a Estados Unidos, bueno, no todos. Algunos se fueron a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos lo cambiaron a Guitrago, con doble U. Y ya de Estados Unidos se fueron a México y a Gran Bretaña. En fin, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho si les gustó. Denle deditos, fíjense arriba, suscríbanse, compártanlo. Y bueno, ya saben si quieres estar más cerquita de mí. Acá abajo te dejo todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Snapchat, para que estemos más en contacto, ¿va? Bueno, y también quería contarles que YouTube me invitó al primer Pop-Up Space en México. Y pues la verdad estuvo súper, súper padre porque conocí a muchos YouTubers, a muchas personas muy, muy especiales. Y pues, no sé, se siente bien padre porque no es un canal tan grande como los que fueron. Pero saber que YouTube me toma en cuenta y me tiene como... No sé, sí, pues sí, me toma en cuenta para ese tipo de eventos tan grandes. Es como que, oh my God, se me hace súper, súper bonito y me pone muy feliz. Es que si tienes mi Instagram, mis series en Instagram, ya te habrás dado cuenta que tengo muchas, muchas, muchas fotos. Bueno, y hablando del Pop-Up Space, también les quiero recomendar el canal del Doctor Saludable, que lo conocí ahí. Y de verdad es una persona súper, súper buena onda, relax. Es un doctor buena onda. Y también al canal de Frank, ¿qué hacer? Es también súper buena onda, súper alegre los dos. O sea, de verdad son muy, muy buena onda. Es que vayan a su canal. También acabo con aquí esta información. Les dejo sus canales para que vayan y les digan que van de mi parte, ¿verdad? Y bueno, 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 antes de irme, aquí les dejo mi código de Uber para que lo utilicen y reciban un viaje de 150 pesos. Les amo, bye. Y a estos se nos suponen a México y a Gran Bretaña. Bretaña. Y a estos se nos suponen a México y a Gran Bretaña. Se suponen a México y a Gran Bretaña. Bretaña, 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 bretaña. Bueno, y también quiero, oh, me pegué. ¡No! ¡Gracias!